MAUCA Mi nombre es Alex Silvestre, pertenecemos al Reto 4 y somos el Grupo MAUCA. Bueno, MAUCA es el centro de reciclaje turístico. Lo que tendríamos que hacer nosotros es reciclar lo que son los desechos electrónicos por medio de la creación de un museo, la cual va primero reducir, luego reciclar y luego reutilizar los desechos electrónicos. Y nosotros vamos a producir lo que son artesanías, mobiliario con estos desechos electrónicos. Mi objetivo fue conocer gente emprendedora, ampliar mis redes de contacto, lo que es network. Y bueno, venimos también con ese afán de ganar, ¿no? Y gracias a Dios a Mediante se ha dado y estamos súper felices y emocionados, nos hemos sorprendido. Yo me he sorprendido, o sea, ¡wow! he dicho porque no nos esperabas ganar, no. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una planificación, ver todo lo que tenemos actualmente, los recursos. Bueno, en este caso el recurso humano, en este caso el material, todo en base a una planificación según nuestro modelo. Ahora, como equipo, lo que vamos a hacer es empezar a formar diferentes áreas para empezar a darnos responsabilidades y empezar a designarnos, ¿no? tareas, actividades y colocarnos la meta de realizar esto. Creo que todo es en base a un compromiso, esfuerzo y trabajo. Este grupo se ha caracterizado por tener jóvenes multidisciplinarios que han sabido lidiar cada uno con su temperamento y capacidad. Hemos sabido trabajar la idea que teníamos en mente y aquí el resultado. ¡Somos Madoca! ¡Somos Madoca!